Por cierto que la próxima semana los transportistas se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte para analizar la solicitud de incremento de dos pesos en el costo del pasaje. También se establecerán medidas para garantizar la seguridad y cómo mejorar las unidades y el servicio. Así se evitarían más accidentes fatales provocados por el transporte público. Así es que ya podría darse un primer contacto con la intención de revisar la tarifa del transporte público. Con noticias como esta, la muerte de la bebé, la muerte del chico, simplemente me resulta increíble que el gobierno siquiera abra la puerta a la posibilidad de revisar el tema de la tarifa del transporte público.